Yo no quiero llorar, me siento fatal Todos tus actos me han hecho cambiar Ya no sé si confiar en todas de tus mentiras Quiero olvidarte pero me cuesta No sé qué hacer, no quiero perder Quiero olvidarme de tu ser Me quiero esconder, no quiero ver los estragos Quiero desaparecer Me deseo entrar, que se precisa ayudar Quero aclarar, mas lo que pasa a pagar Con sonos estragos, yo tengo entradas No sé si confiar, por favor de tus mentiras Quiero olvidarte pero me cuesta Ya no sé qué hacer, no quiero perder Quiero olvidarme de tu ser Me quiero esconder, no quiero ver los estragos Quiero desear de parecer Quiero desear de parecer